Bueno, buenos días para todos, bienvenidos a esta rueda de prensa de fútbol femenino, previo al inicio de los cuartos de final de la liga femenina. Comenzamos esta rueda de prensa. Janita, qué pena. Nos deja grabar, por fa. Señor. Nos deja grabar. Claro que sí. Bueno, nuevamente, bienvenidos a la rueda de prensa de fútbol femenino. Nos acompaña en este momento Estefanía Cartagena. Comenzamos esta rueda de prensa con Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red y se prepara Jair Escobar de Minuto Treinta. Buenos días, saludo para Estefanía, saludo para mis colegas. Nuevamente vuelven a enfrentar a América de Cali, un equipo que se encontraron el año pasado en esta misma instancia. ¿Qué diferencia puede haber entre ese equipo y este? Y cómo marcar esa diferencia en el primer partido. Gracias. Buenas, buenos días. No, pues para nosotros esto no es un nuevo capítulo. Ya el año pasado, pues de verdad que ese partido, pues aprendimos mucho de él, pero mañana es un nuevo juego, un juego diferente y nosotros como Atlético Nacional vamos a ir a sacar pues lo mejor de nosotras. El equipo pues están muy confiados. Pregunta Jair Escobar de Minuto Treinta y se prepara Darío Laya de Munera Inman Radio. Gracias Diana, buenos días para Estefanía. Estefanía, quisiera preguntarle qué balance les deja esta primera fase, qué aprendizaje les deja de cara al partido contra América y qué han analizado de este rival. Gracias. Hola, buenos días. Pues nosotras de verdad que somos un equipo de mucho carácter y eso lo hemos venido demostrando en los últimos partidos. Venimos de menos a más y estamos seguras de que mañana vamos a hacer un gran partido. Pues ellas tienen jugadoras referentes, pero nosotras las que jugamos sabemos que las capacidades que tenemos. Entonces nada, hacer nuestro juego con el balón, atender una posición con sentido para de esa manera pues generar espacios y poder llegar al arco rival. Pregunta Darío Laya de Munera Inman Radio y se prepara Jamie Sierra del diario A. Gracias Diana, el saludo cordial para usted, para los colegas y por supuesto para Estefanía. Bueno Estefanía, digamos que Nacional, usted ya lo decía, viene de menos a más y la idea es mantener ese nivel en un partido muy exigente frente a América que son las actuales campeonas de esta liga. Imagino que el ánimo del grupo está por lo alto, está por las nubes. ¿Cómo mantener ese ánimo y sobre todo mantener la definición que ha sido lo que más le ha costado a Nacional en la fase de grupos y que la idea es tratar de repetirlo en una serie de ida y vuelta en donde va a ser muy importante la efectividad a la hora de tener opciones de gol? Gracias. Sí, pues sabemos que va a ser un partido complicado, pero el equipo está, como tú dices, con el ánimo arriba. Estamos muy motivadas, contentas por este nuevo paso que damos y en la parte ofensiva, pues es estar tranquilas y en las oportunidades que tengamos, pues hacer el gol, que eso es la magia del fútbol. Pregunta Jenny Sierra del diario ASI y se prepara Daniel Osorio de La Voz de la Raza. Estefanía, buenos días, un saludo a mis compañeros. Estefanía, dos cosas. Primero preguntarte por qué tan importante es llegar a esta instancia después de haber tenido un partido redondo con cinco goles, tu doblete, qué tan importante es eso, haber logrado como ese entendimiento en la parte ofensiva y cómo va ese ciclo con precisamente con Allison, que al principio les costó un poquito ajustar si ya se ven muy fluidas juntas. Y otra cosa, cómo vulnerar a una arquera que ha sido pues protagonista desde el año pasado, que se acostumbra a mandar sus buenas atajadas en instancias definitivas y por eso mismo les ha privado a muchos equipos de anotar. Muchas gracias, Estefanía. Buenos días, como le digo, pues este es un nuevo capítulo, el equipo viene muy bien y de verdad que cada una debe confiar en sus capacidades y sabemos que mañana vamos a hacer un buen papel y sabemos que los goles son importantes, entonces de esa manera sabemos que nos vamos a llevar los tres puntos y respetando nuestra localía, entonces hay que lucharlas hasta el final. Pregunta Daniel Osorio de La Voz de la Raza y se prepara Elena Ángel del Rincón Femenino. Gracias Diana, muy buenos días para usted, para los colegas y por supuesto para Estefanía, gracias por estar con nosotros. Estefanía, ustedes sienten, tras ese partido contra Bucaramanga donde se encontraron como ese nivel, ganaron muy bien, gustaron, golearon, creen que ese ya es el pico para poder llegar a lo más alto y soñar con que se puede ser campeón nacional, puede soñar con la moñona tanto en damas como en varones, aunque aquí paso a paso, Estefanía. Gracias. Claro que sí, nuestro objetivo está claro que es llegar a la final y como tú dices, esto es un paso a paso, pero el equipo después de ese partido que tuvimos contra Bucaramanga, se ha tomado mucha confianza y sabemos que mañana vamos a ir a hacer un buen papel. Pregunta Elena Ángel del Rincón Femenino y se prepara Juliana Soaza de Porteos C5 de Colmundo Radio. Buenos días, bueno mi pregunta es, el 5-0 fue el resultado que les dio la clasificación, se esperaba un resultado así, con qué mentalidad venían y cuál era el ánimo antes y el después. Gracias. No, pues en realidad en la fase de grupos tuvimos momentos difíciles con obstáculos, pero como les digo, este es un equipo con carácter y se supo levantar y siempre el ánimo estaba arriba, estaba arriba porque sabemos que somos jugadoras con muy buenas capacidades y aún más mañana con el partido tan importante que tenemos, entonces el ánimo está, está arriba y muy motivadas por lo que viene. Pregunta Juliana Soaza de Porteos C5 de Colmundo Radio y se prepara Jonathan Muñoz de Hay Fútbol de Quehubo Radio. Gracias Diana, buenos días para los colegas y un cordial y especial saludo para Estefanía. Estefa, que han venido trabajando durante estos días para mejorar la contundencia, que contra Bucaramanga fue el factor más importante y también el trabajo en pelota quieta en el cual Nacional venía siendo tan vulnerable. Muchas gracias. No, pues en primer lugar, también ya eso depende de nosotros, creo que los profes y el cuerpo técnico nos han dado todas las herramientas, entonces a la hora pues de la definición es estar tranquilas y sabemos que mañana igual va a ser un partido diferente y vamos a dar lo mejor de nosotras. Última pregunta para Jonathan Muñoz de Hay Fútbol de Quehubo Radio. Diana, muchas gracias, buenos días para vos, para todos los compañeros, el saludo a la distancia y por supuesto para Estefanía, qué gusto saludarla. Primero felicitarla por el rendimiento individual que tiene, llega haciendo goles, siendo protagonista, referente de ataque en este Atlético Nacional, creciendo el nivel y eso es muy positivo para afrontar esta llave de cuartos de final. Y lo segundo, quería preguntarle ya puntualmente, hablando la semana pasada con el profe Diego Bedoya, decía que de pronto la falta de resultados era una mezcla entre la confianza que es positivo, pero eso se trasladaba al relajo. ¿Cómo hacer para que estos cuartos de final se hagan con esa confianza que se dice tener en el equipo, pero que no se entre en ese relajo de llegar con un resultado de 5-0 en el partido previo y se actúe con todo el criterio del caso? Muchas gracias y feliz día. Hola, ¿cómo estás? Sí, como tú dices, pues una cosa es estar relajado y otra es estar confiadas. Sabemos lo importante que son ellas como jugadoras, el equipo que tienen. Entonces mañana sabemos de las capacidades que tenemos y motivadas de que mañana vamos a hacer un gran partido. Va a ser un partido muy peleado, pero somos unas jugadoras con mucho carácter y vamos a darlo todo por esos tres puntos y por respetar nuestra localidad. Estefanía, muchísimas gracias por estar en esta rueda de prensa y seguimos conectados en este enlace para recibir al profesor Diego Bedoya. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.